Pienso que el primer tiempo no se jugó mal. Ellos llegaron una sola vez, que fue el gol en contra. Nosotros llegamos cuatro o cinco veces. No logramos el empate en el primer tiempo. El segundo tiempo ya, bueno, tal vez nosotros, jugados por jugados, empezamos a dominar. La expulsión también es importante, porque a veces uno se puede acomodar a jugar con un jugador de menos. Pero a veces también se hace difícil. Y nosotros, bueno, encontramos esta victoria por las ganas. Las ganas que se tenía de ganar. Pero que nos da la posibilidad de estar ahí a dos puntos del primero todavía. Pero sabemos que no hicimos un partido perfecto. Eso es de inteligente saberlo. Y que tenemos que tener otra predisposición para el próximo partido del domingo. No es ideal ganar un partido así. Pero lo importante son los tres puntos, porque cuando uno se pone a pensar, hoy estamos a dos puntos del primero y perdimos contra el primero acá. Nosotros es un partido que no merecíamos perder. Nosotros teníamos la necesidad de ganar el partido. Por eso hice entrar los tres delanteros que tenía y nos salió bien. Tenemos que saber muy bien que a veces nos sale bien el sumar de delanteros. Pero esta vez salió bien. Seguro que si nosotros empatábamos o perdíamos, ya las posibilidades quedaban nulas. Podríamos decir matemáticamente, había posibilidades, pero ya quedábamos muy lejos. Pero esta victoria que la deseábamos hace que sigamos en carrera y que estemos ahí. Por eso digo yo que a veces uno se pone a pensar, si uno es generoso, encontrarnos en la posición que nos encontramos. Es por las ganas de estar ahí arriba. Es el único país que se juega el campeonato cuando hay fechas FIFA. Y en verdad esta fecha FIFA era para los equipos que tenían el repechaje. Para los otros es hacer dinero, partidos amistosos. Yo a lo que voy es que no lo comprendo, la verdad. No lo comprendo porque yo creo que si yo no recuerdo mal, Isabela era el ayudante de Pasarela. Y yo sé cuánto le molestaban cuando le sacaban jugadores a River en esa época. Entonces, si hubiera tenido, como dijo Pizzi, un cierto sentido común, no hubiera convocado dos jugadores del campeonato argentino que están jugando los primeros puestos. Quería consultarle si la jugada de Riquelme hacia Paredes era algo que ya se había planificado en la semana porque lo hizo dos veces. Lo trabajamos en la semana cuando trabajamos puertas cerradas. ¿Se puede decir que termina el domingo, Carlos, usted más contento por el resultado que conforme con el rendimiento del equipo? Puede ser, puede ser. Preguntarle si de acá hasta que termine el campeonato el rival más difícil de Boca es el propio Boca. Así es, así es, se la simplifico. Somos nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!